Música Música Fueron cuatro los cobardes Que acabaron con su vida Música Ya lo estaban esperando Nomás a volar la esquina Iba por unas cervezas Iba por unas cervezas Música A los primeros balazos Se arruñaba La cintura Música Si te encuentras desarmado Esas cosas Son muy duras Si ves que te meten Plomo Como clavoza Música 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 Quedí con la judicial Y siempre se le jugó Porque vendrán a un amigo Armando así se llamó Música Música Por su muerte hay gente triste Y los cobardes Y los cobardes alegres Música 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 Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra Se pusieron a cantar Música Con una voz muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Música Música Uno de aquellos dorados Valiente soldado Hoy le dijo al general Música Música Las penas nunca maduran Y pronto se curan Con un trago de mezcal Música Música Pancho Villa contestó Música Que ella quiere compasión Música Música Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Música 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 Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Música Música Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó Música 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 Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Música 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 Voy a cantar un corrido Muy especialmente ahora En el rancho Los Brasiles Del Merito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Música Música Con diferentes historias Música Música A un amigo me refiero No se vayan a ofender El derecho y sin ventaja Y se sabe defender En las buenas y las malas Música 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 Se ha sabido resolver Música Música Martín Félix es un hombre No se la anda recargando Si tienen alguna duda De lo que yo estoy cantando Es cierto no son mentiras Música No los estoy engañando No los estoy engañando Muchas cosas te conoce De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Música Música Muchas veces ha tronado Música Y arriba el reparito El palo verde Los Brasiles y tal pataguas Oiga Música Música Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hechos lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Música Cuando piensa divertirse Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Música Nada se podrá llevar Música Al rancho de los Brasiles San Aloná con el verón Vuela Aguililla del Norte Lleva un saludo sincero Martín Félix es mi nombre Música Yo por si no me muero Música 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 El menor día de las madres Saben su fuerte su luz Música Por el año 86 Cuento pa' que sepas tu Este día tan memorable Balearon a José Cruz Música En Angostura, Durango Estos hijos sucedieron Música Con unas cuarenta y cinco A José dos tiros dieron Como les veían miedo Ninguna chance le dieron Música Como mujeres fue la causa Como suele suceder Y a algún enemigo rico Poquito peor si es mujer Si Benancio era su amigo José no lo podía creer Música Música En avión a Juliaca Llevan al hospital Música A la clínica quirúrgica Que hay en esa capitán Para ver si lo salvaban De esa muerte tan fatal Música Muy mal herido José La violina volando Música Y no se le separaban Porfirio y también Ricardo Como lo estimaban mucho Como lo estimaban mucho Por su vida iban rogando Música El nombre del asesino Soy puro quintero Música Por la espalda le pegó Por el maldito dinero Y si le hubiera avisado Que habían matado primero Música Cuando le llegó el aviso A sus hermanos queridos Música A darle la despedida Todos estaban reunidos Música En Tokia fue sepultado Allá durando su estado Sus amigos se hallan tristes Mucha gente lo ha llorado Así terminó su vida Aquel José cruzmentado Música Pido permiso señores Pa presentar a un amigo De Juliaca en Sinaloa De esas tierras El nacido Salvador Así es su nombre López Beltrán Su apellido Música Tiene más vidas que un gato A traición lo balasearon Con cinco tiros Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Música Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía No más que crezca poquito Te van a tener envidia Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Música Israel Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Música Trae una súper bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Música Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Música Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán Música Voy a cantar un corrido Me nace del corazón Son los versos de un amigo Muy querido en la región Virgen González Quiroz Le dicen el pitayón Música El rancho Laguna Sheca Lo vio nacer No lo olvido Música Todos los alrededores El pitayón es querido Lo cuidan y lo respetan Por el modo que ha tenido Música En la ciudad de Hermosillo Prisionero Prisionero lo tomaron Música Y después a Culiacán Al pitayón trasladaron Cinco años estuvo preso Pero libre lo dejaron Música Hoy lo ven pasear a gusto Gozando la libertad Música Música Las amistades le sobran Porque habla con la verdad A la gente distinguida La trata con seriedad Música Las mujeres y la banda Siempre han sido Siempre han sido su pasión Música Y les dice el pitayón Que le sobra el corazón Pa' quererlas a toditas Y sin hacer distinción Música Siempre anda muy bien armado Con escuadra y portadores Música Su cuadril siempre relumbra La quiere pa' los traidores O pa'l que tiende al quitillo O alguno de sus amores Música Se despide el pitayón Con su tejana de lado Música Es el hijo del pollero Por algo sale o aventado Hijo de tigre pintito Se ha dicho y se ha comprobado Música Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Si quieren saber su nombre Se llamaron toda raza A todos sus enemigos Pregunten lo que les pasa Pregunten lo que les pasa Pregunten lo que les pasa Música El limón del T.A.L. 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 Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Es su primo o su venal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Loncho es serio y rey pesado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga sus balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la vista De que tiene que llevarse A los alos se va a arrasar Yo de ti ya me he desvido Porque creo que lo mereces Te compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Que sea por su amor Que sea por su amor ¡Para catáltro! Que sea por su amor Cuántos jilgueros y cenzón te veo pasar Pero qué triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villar Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel Sin flor ninguna Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que golpean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue Quien olvidado A su sepulcro su oración fue murmurar Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Canten chilgueros y cenzón te harán sin parar Canten chilgueros y cenzón te harán sin parar y que sus trinos se oigan en la serrana y cuando vuelen bajo el cielo de Parral lloren conmigo por aquel Francisco Villar Adiós, adiós, mis abecillas yo también quiero recordarle a mi nación y a Jemparral, Descansa Villa en el regazo del lugar que él tanto amó Fui soldado de Francisco Villar de aquel hombre de fama mundial que aunque estuvo sentado en la silla nos envidiaba la presidencial ahora vivo allá por las orillas recordando aquel tiempo inmortal ay, ay, ay ahora vivo allá por las orillas recordando a Villa allá por Parral yo fui miembro de aquellos dorados que por suerte llegué a ser mayor aunque a veces me vi derrotado por las fuerzas del gran Obregón siempre anduve como un fiel soldado hasta el fin de la revolución ay, ay, ay siempre anduve como un fiel soldado que siempre ha luchado al pie del cañón mi caballo que tanto montaba en Jiménez la muerte encontró una bala que a mí me tocaba en su pecho se le atravesó y al morir de dolor relincheaba por la patria su vida entregó ay, ay, ay y al morir de dolor relincheaba como le lloraba cuando se murió pancho Villa lo llevó grabado en su mente y en su corazón por la lucha quedamos lisiados defendiendo a la patria y honor siempre anduve como un fiel soldado hasta el fin de la revolución ay, ay, ay siempre anduve como un fiel soldado de aquellos dorados que yo fui mayor al pie de tu sepulcro mi general zapata en nombre de la patria yo te ofrendo una flor valiente guerrero bendito hijo del pueblo mi México te admira y alaba tu valor también brindo mi canto para tus generales aquellos hombres leales valientes como tú a ellos una rosa a ti verdes claveles para teñir tus sienes mi gran jefe del sur y ya, ya, ya descansa en paz bajo el cielo que amaste donde vivió tu frase que es tierra y libertad allá en la chinameca donde te traicionaron tu sangre está brillando como un rayo de sol y tu nombre en la historia cubierto está de gloria con lágrimas de un pueblo que te tributa honor adiós celosa madre adiós cuautla morelos la que guarde en sus senos al hijo del amor adiós don Emiliano mi general Zapata en nombre de la patria recibe blanca flor ay, 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 ay descansa en paz bajo el cielo que amaste donde vivió tu frase fue tierra y libertad en el rancho muy solita como si fuera venado si hay cría entre pinos y arroyos un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez el que nunca se ha dejado le mataron le mataron a su padre en un rancho de la sierra al asesino también ya se lo tragó la tierra cayó en manos de Miguel quedó como coladera su escuadra cuarenta y cinco le gusta cargar fajada muy quitado de la pena sin asustarse de nada se pasea por Culiacán con la tejana la de hada tiene muchas amistades con pobreza y con dinero a los pobres los ayuda con los ricos es sincero con los valientes si es pleito le gusta rajarse el cuero le gusta el ganado bravo que se sepa defender siempre pelea pecho a pecho sabe ganar y perder no lo asustan no lo asustan los grandotes mas ruido hacen al calle le gusta escuchar corridos cuando se halla de parranda cuánto me gusta este rancho le toca mucho la banda a don Miguel Ruiz Martínez no cualesquiera lo ablanda si yo les cuento todito comprometo a don Miguel pero eso si hay buen consejo mucho cuidado con él astuto como un poyote rejiego como un corusal a donde quiera que voy me acuerdo de ti a donde quiera que estoy te estoy mirando el viento me trae tu voz no hay música que oiga yo que no me deje llorando que en tierra pisando estás que estrellas te alumbrarán tu camino bueno o malo que boca borrando está los besos que yo te di corazoncito tirano a donde quiera que voy me acuerdo de ti me acuerdo de ti mi alma se muere por ir juntito a tu alma el sol sin luz no que son el mar sin agua no el mar y yo sin ti no soy nada y yo sin ti no soy nada que estrellas te alumbrarán estrellas te alumbrarán tu camino bueno o malo que boca borrando está que boca borrando está los besos que yo te di corazoncito tirano yo con la banda si me divierto y aunque se muere pronto lo voy a hacer el entierro pa' que llorarle al que no escucha así le dice el famoso tonifierro de la famosa tierra caliente como han nacido hombres valientes no les importa nada la vida y de sus hechos están siempre bien conscientes no les importa nada la vida y de sus hechos están siempre bien conscientes por supuesto le ha dado vueltas a todo el mundo y aunque no dure se lo deben de creer a entrar en el tono jamás se animan Todos aquellos que no lo quieren, todos ya saben que nunca cañan y donde quieran, Tony, y entonces se muere. Tiene un compadre muy estimado, es un muchacho muy respetado. Tiene un compadre muy estimado, tal vez por miedo, también por envidia, es que a ese torito me lo hayan mal informado. Y si se trata de enamoradas, ahorita mismo aquí les voy a contar. Pues la muchacha que no se lleva, si no hay malducha, manderechito a faltar. Ya me despido de Michoacán, pero no crean que me despierro, yo como amigo les doy el consejo, que no se enreden con Tony Pierro. ¡Suscríbete! Se trata y te lo decía, si no fuera por la loba, aquí no se amanecía. Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Una vieja chismolera al salir de su jacal, le dijo a su compañera, ay, va la loba del mar. Te dije chato y te lo decía, si no fuera por la loba, aquí no se amanecía. Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas, donde revoltó la loba, todita las catrinas. Te dije chato y te lo decía, si no fuera por la loba, aquí no se amanecía. Como que te vas, te vas, como que te vienes, vienes, pero ay, que carita me hace, parece que me mantienes. Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. La famosa carretera, hoy de sangre se ha manchado. Con irma el sangre roja, y mando el transventador, solo dos cruces quedaron, de negro se las pintaron. En un rujoso automóvil, iban del rumbo a Tepín, y uno de los dos pensaba, que ese día sería su fin. Fue pasando más atrás, donde se iban a morir. Destino tan traicionero, tú solo testigo fuiste, de estas dos muertes injustas, por las que se encuentran tristes. Amigos y familiares, ni modo así lo quisiste. Y Mario Beltrán fue muy hombre del maestro, y lo disfrutó, en esa triste ocasión. Sacaron con el colecto junto, a ese ya que sin retorno, que nadie crece por gusto. Pobrecito Mario Sánchez fue muy dura su condena, no es bien, no se dice fácil, pero es más larga la espera. Y no mal vino a salir, no mal para que se muriera. Crucero del aeropuerto, de ciudad de Mazatrán, fíjense a mano derecha, si vienen de Culiacán. La cruz de Valle de Mario, allí clavada se está. La banda los despidió, como en vida lo desearon, en dos planteones distintos, los rogueros sepultados. Descansa en Palma, y en Sánchez, y Mario Beltrán mentaron. Voy a cantarles a todos, antes de que se haga tarde. Para contarles un poco, de lo que fue Sergio Sánchez, a quien le dieron la muerte, en una forma cobarde. El día cuatro de mayo, corrió el año del noventa. Se encontraba en su automóvil, Sergio no se daba cuenta, que su muerte se acercaba, de una forma muy violenta. La forma que lo mataron, de acordarme da tristeza, los cobardes le pegaron, un palazo en la cabeza. Como todos los traidores, dispararon con certeza. Las pruebas siempre las dio, que Sergio fue decidido. Hacía menos de un año, que un encuentro había tenido, nunca lograron matarlo, esa vez se salió herido. Siempre traía su pistola, con el cartucho cortado. Pero aquel día tan fatal, lo agarraron desarmado, si la trae y no se va solo, a un matón le habían llorado. Llegó Salvador, su hermano, cuando Sergio agonizaba. Quiso decirle los nombres, porque seaba preguntaba, pero no alcanzó a decirle, la vida se le arrancaba. Adiós hermanos del alma, padre y madre tan querida, que regalote fui a dar, me sepultan en tu día, ya no me toco volver, a la perla tapatía. Hablar de Francisco Villa, se enorgullece mi pecho. Hizo mucho por los pobres, quiso mucho a su nación, y de la revolución siempre fue el brazo derecho. Huerta quiso asesinarlo, y al paredo lo mandó. Los descargas le tiraron y ninguna le pegó, allá viene un telegrama y ese fue el que lo salvó. Telegrama que fue enviado por don Francisco y Madero. Respeten la vida, vi aquí en México, yo lo espero, que ese tren venga escoltado, con seguridad lo quiero. Siempre hay algo que te salva, cuando el destino no llega. Y esa fuerte discusión fue por cuestión de una yegua, que Villa tanto estimaba, como aquellas siete leguas. Que los hombres que son grandes tienen sus grandes errores. Era una noche de ferias, señores, lo tengo muy bien presente. Todo el mundo estaba alegre, ese doce de diciembre, y nadie se imaginaba, que morirían dos valientes. Francisco Javier Cabrera se enamoró de Rosita. Esa sí que es mala suerte, habiendo tanta bonita, vino a poner sus pupilas, en la que estaba perdida. Se le acercó respetuoso y le dijo, morena, vamos al baile. Hoy toca una buena banda, la pasaremos bien suave, después vamos a cenar, a donde a usted más le agrade. Disculpeme caballero, le contestó la morena, pero no puedo aceptarlo, voy a ser mujer ajena. En dos semanas me caso con Juan de Dios, camarera. Francisco Iba a mentirar, se reconoció su derrota. Juan, no hubiera pasado nada, pero le obsequia una rosa, eso lo vio Juan de Dios, y no le gustó gran cosa. Juan se acercó amenazante y gritó, un momentito mi amigo, si tiene ganas de hablar, porque no lo hace conmigo, pero si quiere pelear, también soy buen enemigo. Y se hicieron de palabras, se alejaron de la plaza. Pasaron algunos momentos, se escucharon dos descargas, Cuando llegó la justicia, los dos ya muertos estaban. Rosita mucho lloró, decían que por camarena, lo cierto es que en el panteón, Todos la vieron a ella, depositaron una rosa en la tumba de cabrera. Jorge Casares se llama, el hombre que me refiero, de un modo muy agradable, Es un amigo sincero, para cantarle el corrido, voy a quitarme el sombrero. No es valiente ni dejado, ha demostrado hasta ahora, No le teme a las prisiones, ni a la muerte tan traidora, El de los gallos quedan, mi Navajo a Sonora. Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata, Nunca acostumbran rajarse, sabiendo de que se trata, Humberto, Chulli y José, al parche nunca le sacan. Casares nunca presume, de bravatas ni muy hombre, Porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre, Muchos de ustedes ya saben, que no se le ha visto el cobre. Cuenta con su hijo querido, por cierto que es otro gallo, Lo quiere más que a su vida, de apodo le dice gallo, Dice porque a mi familia, yo solo muerto le fallo. Jorge Casares les dice, hay que disfrutar la vida, Que me toquen con la banda, canción sonora querida, Y el corrido del coquío, y caminos de la vida. Casares ya se despide, ya se ve en su camioneta, Bien vestido y de tejana, con su pistola vereta, Porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan. La muerte nos sorprendió, sin poderte defender. La muerte nos sorprendió, sin poderte defender. Mil novecientos ochenta señores, les contaré, La historia de dos amigos, que yo nunca olvidaré. La muerte nos sorprendió, sin poderte defender. Por Mochicic Culiacán, el estado de Durango. El dinero fue la causa, podían vivir sin él. La muerte nos sorprendió, sin poderte defender. Por eso asaltaba un banco, y por el rico del rey, Era Alfredo Sánchez Rosas, y su tero coronel. La muerte nos sorprendió, sin poderte defender. En un rancho de Durango, esos tiros lo mataron. Para ocultar su delito, los traidores lo quemaron. Nunca me supo por qué, ni quiénes lo asesinaron. En Mazatlán, Sinaloa, Alfredo Sánchez murió. En un asalto bancario, nos jugaron con pasión. Catorce tiros le dieron, sin llamarle bendición. Cuando estaba agonizando, me salgando a reclamar. Música Solamente hacia la mala, me podían a mi matar. Mucho tiempo, Cristo Padre, no se le vaya a olvidar. Música Música Se acabaron los amigos, por el maldito dinero. Su nombre no los olviden, fueron Alfredo y Sotero. Música Música Señores, voy a cantarles el corrido de un amigo. Música Jesús Alfredo su nombre, y Sauceda su apellido. Por toditas las fronteras, su nombre reconocido. Música Nacido en lo de Sauceda, es hombre a carta cabal. Música Y en Monterrey, Nuevo León, es todo un cabo aduanal. Donde todos lo respetan, como agente federal. Música Hace sonar su R15, cuando escucha una canción. Que escucha Ramón Ayala, cuando jala el acordeón. Los cadetes de Linares, le gustan de corazón. Música Música Trae una 45, con su escudo nacional. Y un R15 cortito, pa defensa personal. Música Solo trae un compañero, que lo cuida a toda hora. Música Aquel ángel de la guarda, es Gustavo Figueroa. El Chompira hace su apodo, por delgado y por malora. Música A pesar de ser tan joven, siempre mira pa delante. Música Siempre con mucha cautela, así anda por todas partes. Muchos se han equivocado, al pensar que es traficante. Música El cabo sauce de sombre, respetado y muy formal. Música Como amigo es cosa fina, como enemigo infernal. Se la rifa pecho a pecho, cuando hay bronca personal. Música Ya están pasándonos listas, se oye el grito de presente. Mientan al cabo sauce da, y pega un paso hacia el frente. Mucho cuidado traidores, porque sale de repente. Música Música La ocasión se ha presentado, en la Baja California. Lo tenían encerrado, presidio de Mexicali. Música Un corral muy respetado. Música Lo tenían prisionero, por delitos federales. Música Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males. Música Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales. Los llevaron detenidos, con sus tratos especiales. Música Música Fierro Basal les decía, no sé de qué están hablando. Junto con sus compañeros, los estaban torturando. Música Querían echarles la culpa, de algo que habían agarrado. El grande se haya venido. Música Pero bien recomendado. Música Siempre triunfa la verdad, y resalta la inocencia. Música Fierro se hallaba tranquilo, tenía limpia la conciencia. Sabía que con su dinero, también con su inteligencia. Tenían que dejarlo libre. Música Por respeto a su presencia. Música Lindas tierras mechoacanas, Que ganas tenía de verlas. Música De mi ranchito bonito, quería andar en sus parcelas. Yo soy libre como el viento, y nadie jamás me lleva. Y el que lo quiera intenta. Música Que se traiga cuatro velas. Música Anda suelto un gallo fino, no se vuelvan a enredar. Música Dice que mejor se muere, si lo quieren arrestar. Lo dije y se los repito, que nadie me ha de encerrar. Solo en la caja de muertos. Música Cuando me hayan de enterrar. Música Ya me despido de todos, adiós prisión de la baja. Música Grábenselo en la memoria, que pierro nunca se raja. Las rejas se están abriendo, porque rico la marmaja. Y un comandante de miedo, dicen que se dio de baja. Música Música Pasan los años, su recuerdo es que me ha de encerrar. Música Pasan los años, su recuerdo es que me ha de encerrar. Me recuerdo está en la historia, de Pancho Villa que a su México dejó. En su memoria con orgullo lo decía, acepto el reto que la vida me marcó. Música Fue Pancho Villa decidido y muy valiente, y su grandeza lo llevó a ser general. Estuvo preso por delitos cometidos, ahí en su celda comenzaba a deletrear. Música Descansa general, reposa gran tesoro, por tus hazañas de oro, mi México te amo. Música Música Autoridad Fue Pancho Villa decidido y muy valiente, y su grandeza lo llevó a ser general. Estuvo preso por delitos cometidos, y allí en su celda comenzaba a deletrear. Música Si ya no late aquel pecho que gritaba, porque rendido un cobarde lo mató. Y que ganaron con nocharle la cabeza, si su grandeza era de no se la llevó. Música Música Era un caballo retinto, de alzada y muy buena rienda, lo montaba Pancho Villa, cuando le hirieron la pierna. Música Música Se habló mucho de un caballo, con cuatro pezuñas de oro, dicen que fue tan famoso, como el grano y el as de oro. Música Música Caballos de Pancho Villa, que siempre fueron famosos, más famoso el general, en sus años tan gloriosos. Música Música Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido, muchos planearon matarlo, nunca lo hallaron dormido. Música Por fin se llegó su hora, por fin se llegó su hora, y ese destino sin falla, que los hombres cuando nacen, ya traen marcada la rabia. Música 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 Música